Música Muy buenas a todos chavales, aquí Magic Marrito En un nuevo video de mi canal Y bueno, aquí os traigo Un video así que me habéis pedido Mucha gente Que bueno, ya sabéis lo que es el tradeo Mucha gente lo sabe, es cuando Bueno, al empezar, no, iba a decir al empezar El FIFA y eso, pero no El tradeo es como El arte de vender, vale Es como, si, compras jugadores Y los venden más caros Y bueno, aquí os traigo El primer video, no sé si haré una serie De tradeo, en plan con más jugadores Y eso, y os voy a traer a los Dos primeros jugadores que me han dado Uno de ellos me ha dado muchísimos resultados El otro también, pero menos Y bueno, aquí los tenéis, a estos dos Al señor Osla de Chamberlain, que es el que Me ha dado mejores resultados, que bueno Ya sabéis que es un tocho este jugador Y lo podéis adquirir por Por nada, en realidad Por nada, por muy poquito dinero Por mil y pico así Y mira por cuánto le vendió Mira, está en 1700 y le vendió Por 4200 Y luego señor Tarbat Que bueno, ya sabéis que me encanta este jugador Que es como el de Bruin Del año pasado para mí Y bueno, pues Estáis viendo que tiene 4 en pierna mala Y 5 de filingranas Que le va a dar ese potencial Para venderle y todo eso Y vale 1800 O casi 2000 Y le vendió por 3100 Aquí por 4000 Ya lo estáis viendo Y 4000 Y bueno, este nada Y bueno, vamos a ver Vamos allá, vamos allá El truco está en Por ejemplo Os voy a Con Chamberlain, ¿vale? Os voy a dar de Chamberlain La clave está En que este jugador normal Pues es MD MD, ¿vale? Y en MD Pues mira, le podéis adquirir Por 1800 Mira El mínimo es El mínimo para este tío Serán 1600 Incluso 1500 No sé si llegará Mira 1500, ¿vale? Pues le compráis Así, tal cual Da igual lo que tenga, ¿vale? Le compráis Bueno, vale Ya no la ha comprado uno En ese caso Le compráis Le compráis a Chamberlain Por 1600 O lo que sea Y luego Os compráis ¿Cómo está? ¿Dónde está? Cambio de posición Porque Vale más un extremo O sea, a Chamberlain En el extremo Que en el interior derecho No sé cómo decirlo Mira Ahora os compré Ahí por ejemplo Esta DMD AED Que bueno Esta vale 1800 O 1000 1700 Vale, mira Voy a comprar esto Voy a hacer una muestra Mira, 1700 La he La he comprado Vale La envío al club Y voy a comprar a un Chamberlain Pero claro Un Chamberlain de Perdón A ver Un Chamberlain En MD No ED Extremo no MD Que bueno Mira, voy a hacer una Una prueba Para que veáis Lo que vale el extremo Habéis visto que antes Estaba por 1800 Los tipos Mira 1800 no está No, 2900 Está en 4000 y pico O 3000 Mira, 3700 3800 Está por ahí abajo Baja un pelín Pero bueno Le podéis sacar bastante beneficio 250 monedas O 300 O incluso 400 O 500 Y bueno Si hacéis este método Pues puede Salir bastante bien Si Esto depende Podéis sacar En una hora Pues yo que sé Depende de los jugadores Que vendáis Si compráis O sea Si vendéis 20 Chamberlain Pues a lo mejor Os sacáis Pues yo que sé 15k o así Y bueno Pues 15k Pues son 15k Y así sucesivamente Esto depende Depende del tiempo Que le empleáis En el tradeo Y todo esto Y bueno Vamos a comprar Al Chamberlain Bueno Vamos allá 1600 Habéis Habido unos 1500 Miráis suerte Perfecto Vale No lo han quitado Al Chamberlain Bueno Por 1600 No pasa nada Si le podéis Comprar Con alguna De Comprar Mejor siempre Al que más Cosas tenga En plan Si tiene algo Mira por ejemplo Este tiene artista Y vale Comprar el artista Tiene un estilo de química Da igual El que sea El que sea Ya está Ya está Comprado Chamberlain Y bueno Ahora pues Le voy a enviar Al club Bueno Le voy a enviar al club Claro Y aquí en la plantilla Pues como no le podéis Cambiar en ningún otro sitio Pones aquí A Chamberlain De MD Y le aplicáis Donde está El cambio de posición A extremo derecho Y ahora el señorito Chamberlain Pues le podéis poner Perfectamente Por Mira yo le pondría Puja 3700 así Y compra ya 4000 Vale Y bueno Pues en una horita Le tendréis vendido O incluso antes Si le bajáis El precio En plan a 3800 Si le queréis vender rápido Y sacar buenos beneficios Y eso Pues en plan Le ponéis en 3800 Y cuando vaya por el minuto 50 A lo mejor ya la han O sea Faltan 15 minutos Así y ya la han comprado Y bueno Ya estáis viendo Que le he comprado por 1700 Y mirad aquí Este ha vendido por 4000 Este por 4000 Por 4000 Este por 4200 Este por 4300 Ya sabéis que Bueno El precio está entre 3800 4200 Vale Eso depende Y luego tenemos Al señor Talbat Que bueno Este no hace falta Que le cambie de De ¿Cómo se llama? De Que no me sale La química No hace falta que le No la química No El cambio de posición Perdón Que no me salía No hace falta Que le cambie la posición Y bueno El truco está Vamos a ver Tar Tar Vale No le dice Tarabado Tarabado Como se diga Bueno ya habéis visto Que la he vendido por 3000 No, 4000 O así Y este jugador está ahora en Vamos a ver 1700 Bueno está en 1600 1700 Vale Pues le compráis Pero tenéis que Fijad Mira por ejemplo Este que tiene un Un estilo de química Da igual el que sea Da igual el que sea Vale Y bueno Pues compáis uno que tenga El estilo de química Y luego le ponéis Contratos 99 O sea en contratos Le subís los contratos Y así Y así Y luego pues le ponéis A vender por Mira ya lo estáis viendo Por 3100 Este incluso por 4000 Porque tenía estilo de química Franco tirador Que es bueno De Franco tirador Este por 4000 Tiene rematador Si no tiene estilo de química Pues baja 1000 Ya lo veis Mira Estos dos tienen estilo de química Y 4000 los dos Y este pues 3000 Ya pues no tenía estilo de química Y bueno Ya estáis viendo Que bueno Esto es que la gente ya Ahora mismo es como El actual El que tiene la gente Bueno este ya lo habrá vendido El que me la compra Ya no tendrá contratos O sea se habrá fundido Los 99 contratos Y eso Mira este por ejemplo Pues tenía 99 Y eso Que habrá jugado Tres partidos O yo que sé No lo habrá usado mucho Y eso Y la gente pues los compra Por 2000 y pico Más o 3000 y pico Da igual Depende de lo que Lo que sea Y bueno Este método es muy bueno Pero muy bueno Yo nada más empezar Mira ya lo estáis viendo Aquí en En mis marcadores O sea A ver dónde está Ingreso Beneficio Otra Mira aquí estáis viendo Pues que me he podido conseguir Así a lo tonto Pues Casi 80.000 80k En En tradeo Y todo eso Chavales Así que ya sabéis Si queréis más vídeos Como este de tradeo Y formas para conseguir dinero Like y favoritos Si queréis más Suscribiros Y bueno Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima Un saludo Un saludo Y hasta la próxima